Música Enojados por tantos reproches, decidimos romper esa vez Yo dije que te fueras llorando, y pensábamos ya no volver Tu mirada de niña enojada, se clavaba en mi alma también Más de pronto pasó mi coraje, y en mis brazos te quise tener Coraje, el maldito coraje, iba a ser el causarte de alejarnos los dos Coraje, ya no siento coraje, he venido a invitarte a continuar nuestro amor Fue por celos los dos discutimos, el coraje nos hizo pelear Por coraje no voy a dejarte, yo te quiero y no te de olvidar Tu mirada de niña enojada, se clavaba en mi alma también Más de pronto pasó mi coraje, y en mis brazos te quise tener Coraje, el maldito coraje, iba a ser el causarte de alejarnos los dos Coraje, ya no siento coraje, he venido a invitarte a continuar nuestro amor Coraje, el maldito coraje, iba a ser el causarte de alejarnos los dos Claro, sabor Coraje, el maldito coraje, iba a ser el causarte de alejarnos los dos Coraje, el maldito capítulo marca, iba a ser el causarte de alejarnos los dos Coraje, el maldito coraje, vida a ser elえて contents del mar